Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logró la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado como Los Curiosos, donde fueron detenidas seis personas y quienes se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en la región del Magdalena Medio y varias ciudades del país. Esta operación que se desarrolló dentro del marco de Construyendo Seguridad, la Política de Defensa, el que la hace la paga, una operación que se realiza o se desarrolla en unas ciudades de Bucaramanga, Medellín, Cartagena, San Pablo y Barranca Bermeja, se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Estas personas fueron seis personas capturadas por el concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes. Varios meses de investigación le llevó a las autoridades para lograr ubicar a las seis personas que fueron detenidas en diferentes allanamientos. El desarrollo en Cartagena se tenía, una de las personas que fueron capturadas tenía ya un sitio donde de San Pablo sacaban el estupefaciente y lo comercializaban en esta ciudad. Lo mismo pasaba en Medellín y Bucaramanga. Toda la investigación fue liderada por la Fiscalía General de la Nación y fueron tres personas de estas, fueron cobijadas con medidas de aseguramiento y tres con medida intramural. Estas tres personas que fueron aseguradas con medida intramural fue porque aceptaron cargos, se allanaron a los cargos, a los delitos que se le imputaron. Alias Toro Guapo, cabecilla de la organización delincuencial, fue detenido en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar y era quien era el encargado de distribuir el estupefaciente en diferentes ciudades de Colombia. Una de las, cabe decir que una de las capturadas, dentro de las personas capturadas había una mujer y esta señora fingía ir y venir a San Pablo en modo visita a Toro Guapo y al momento que salía de sur de Bolívar, se encalentaba, como se dice, o dentro de ella se utilizaban unas fajas donde cargaba la droga. Al momento de que fuera requisada, pues no era muy palpada o no lo cargaba en bolsos, eran las fajas que se utilizan. Toro Guapo está tras las rejas, ya que él es el cabecilla y fue capturado en San Pablo, sur de Bolívar. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ahora deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.